¿Cuántos creen que el Padre está en este lugar? Levante su mano por favor ¿Cuántos creen que el Padre está en este lugar? No es necesario que lo vea porque Dios es Espíritu ¿Cuánto dicen amén? Y a su nombre ¿Saben? Quiero compartir esta primicia juntamente con ustedes Es un hermoso cántico que Dios puso en mi corazón La letra dice ¿Cómo no voy a amarte si tú me amaste? ¿Cómo no voy a adorarte si tú me diste la vida? Yo no sé cuántas veces tú le dijiste Señor ya no puedo Señor me falta las fuerzas Pero de repente la fuerza de Dios vino Y empecé a decir ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Si tú me amaste Levanta tus manitos a los cielos por favor ¿Cómo no voy a adorarte si me diste la vida? ¿Sabe? Cuando nació este cántico Estaba tal vez en los momentos más difíciles de mi vida Le decía Señor Solo tú sabes lo que sucede Pero ¿Cómo no voy a amarte? Señor si cuando yo estuve naciendo Tú ya estuviste poniendo tu mano ¿Cómo no voy a adorarte Señor? Que aún cuando Satanás no quiso que llegue a este mundo Tú estuviste interviniendo Yo no sé cuántos milagros del Padre Estamos en este lugar Levante su manito Dígale fuerte ¿Cómo no voy a adorarte si tú me amaste? ¿Cómo no voy a adorarte si me diste la vida? Dígale te amo, te amo, te amo, dígale Con todas mis fuerzas Con toda mi vida Porque aún desde el vientre Tú me amaste papá, tú me amaste Ya es un hombre ¿Cómo no voy a adorarte si me diste la vida? Levanta sus manos al cielo Dígale fuerte ¿Cómo no voy a amarte si tú me amaste? ¿Cómo no voy a adorarte si me diste la vida? Yo no sé cuánto le pueden decir esto Aba Padre Yo te amo Papito lindo Yo te amo Padre Padre Te amo con toda mi vida Con todas mis fuerzas Dígale fuerte ¿Cómo no voy a amarte si tú me amaste? Dígale, dígale Dígale, dígale ¿Cómo no voy a adorarte si me diste la vida? Dígale fuerte Palmas al rey de reyes Dígale fuerte Dígale fuerte ¿Cómo no voy a adorarte si me diste la vida? Dígale fuerte